¡Hola, Santos y Amazonas! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les traigo mi narración del nuevo capítulo de Sensei a Next Dimension, un capítulo con algunas cositas muy interesantes que va a dejar muchas preguntas. Al final del video les voy a dejar mi calificación de este capítulo a ver qué les parece. No se olviden dejarme sus teorías y su opinión respecto a este capítulo que yo con gusto voy a estar leyendo y respondiendo cada comentario como hago siempre. Este capítulo se llama Emblema Ardiente y arranca inmediatamente después de que Tenma disparó la flecha de Sagitario hacia el templo del portador de la serpiente. Asclepio se encuentra frente a las armaduras doradas. Él dice que por sí solas no van a poder proteger a Atena. Intenta acercarse para entrar en el círculo, pero se sorprende al darse cuenta que las armaduras crearon una barrera dorada y que rodean a Atena con la misma disposición del reloj de fuego. Dice que el cosmos dorado es tan fuerte que aniquilaría instantáneamente a cualquier enemigo que ponga un pie dentro. Los santos de bronce se sorprenden al escuchar esto y dicen que Asclepios no va a poder tocar a Saori. Pero Asclepios, confiado, les dice que no se alegren, ya que eso solo sería posible si los doce clots estuvieran reunidos. Les dice que observen bien y les señala que falta la armadura de Sagitario, por lo cual ese sector está vacío. Asclepios da un paso hacia adelante y se mete en la barrera, y dice que la barrera se rompió. Vamos a 1990, donde Marín queda sorprendida por algo. Observa el reloj de fuego y nota algo de lo cual no se había percatado anteriormente. Se da cuenta de que el símbolo del sol que está en el centro del reloj de fuego fue reemplazado por el emblema de Ofiuco. Volvemos con Asclepios, que dice que en la era mitológica no era el sol lo que estaba en el centro del reloj de fuego, sino Ofiuco. Mientras dice esto, Asclepios se dispone a sacar las armaduras de su camino. Las golpea fuertemente con su vara mientras les dice que quien está en el centro de los Glob de Oro es Ofiuco, no Athena, por lo que deben obedecerlo a él, ya que él es su amo. Con su golpe desarma todas las armaduras que quedan esparcidas en el suelo. Asclepios levanta la dagamata dioses y se dispone a apuñalar a Saori, diciendo a los santos que contemplen el momento en el que habrá un nuevo dios. Pero justo en este momento algo impacta en su espalda. La flecha de Sagitario que había disparado Tenma sorprende y atraviesa al santo de Ofiuco, quien no entiende qué está pasando. Ofiuco dice que una flecha disparada por un humano nunca podría hacerle daño, aunque sea la de Sagitario. Sin embargo, Asclepios siente algo y se pregunta si realmente se trata de la flecha de Sagitario. En ese momento la flecha empieza a brillar. Otra vez en 1990, Marin se sorprende al ver que el emblema de Ofiuco empezó a arder y no entiende qué significa esto. Ofiuco empieza a gritar, ya que siente como si su cuerpo estuviera siendo quemado desde adentro. Dice que es lo mismo que le sucedió cuando fue expulsado del santuario por Athena y fue lanzado dentro de la prisión del Tártaro. El episodio finaliza con Asclepios diciendo que ya no tiene dudas, que esa es la flecha de la diosa. Un capítulo interesante pero no espectacular. Le voy a poner un 6 porque no hubo combates y no tuvimos muchas revelaciones. Igual me gustó mucho que Asclepios revelara que en la era mitológica el reloj de fuego tenía el símbolo de Ofiuco en el medio. También ahora sabemos que en el pasado Athena esterró Fiuco con el poder de la flecha. O al menos eso parece. ¿Esto nos está casi diciendo que estamos ante el final de Asclepios? ¿Qué pasará con Tenma y Sasha? ¿Veremos a Seiya, Marin y Gina en el siguiente capítulo? Queda esperar. Si te gustó este vídeo por favor dejame un like y un comentario que me ayuda un montón a que mi canal crezca y de paso obviamente suscríbete porque eso también me ayuda una banda. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del vídeo. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Se me cuidan!